Hay que revisarlo por favor, a ver la persona que está al gozado ¡Viene! ¡Ey! ¿Y cómo lo goza? ¿Dónde está la linda gente de Shukshuyaku? ¡Báilalo! Tú tienes carita de ángel, una mirada que ha penetrado en mi corazón Tú tienes carita de ángel, una mirada que ha penetrado en mi corazón Tú eres a quien buscaba y con quien soñaba Y hoy que te encuentro, yo quiero tenerte entre mis brazos, mi dulce amor Tú eres a quien buscaba y con quien soñaba Hoy que te encuentro, yo quiero tenerte entre mis brazos, mi dulce amor Si tú supieras corresponder, ya no quisiera más padecer Quiero que sepas mi dulce amor, que es lo que mi vida te ha de querer Si tú supieras corresponder, ya no quisiera más padecer Quiero que sepas mi dulce amor, que es lo que mi vida te ha de querer ¡Qué linda canción! ¡Cómo me duele el corazón cuando me acuerdo de ella! Ella que me hizo sufrir y llorar ¡No vale llorar por el amor! Tú tienes carita de ángel, una mirada que ha penetrado en mi corazón Tú tienes carita de ángel, una mirada que ha penetrado en mi corazón Tú eres a quien buscaba y con quien soñaba Hoy que te encuentro, yo quiero tenerte entre mis brazos, mi dulce amor Tú eres a quien buscaba y con quien soñaba Hoy que te encuentro, yo quiero tenerte entre mis brazos, mi dulce amor Si tú supieras corresponder, ya no quisiera más padecer Quiero que sepas mi dulce amor, que es lo que mi vida te ha de querer Si tú supieras corresponder, ya no quisiera más padecer Quiero que sepas mi dulce amor, que es lo que mi vida te ha de querer Tú eres a quien buscaba y con quien soñaba Hoy que te encuentro, yo quiero tenerte entre mis brazos, mi dulce amor Para la gente hermosa de Guineón La gente de San Luis La gente de Limón Un abrazo que me hace Susuyago Pómalo Disfruten de si no Que rico, sabroso Y seguimos, seguimos bailando